Galindo en exclusiva para Antena afirma AMLO esconde algo tras su petición de amnistía a los narcos Además, habla también sobre los Gallardo, le diremos que dijo Pide la iglesia no votar por el menos peor Comienza Operativo Cuetón y también los decomisos Le daremos la lista de los eventos culturales navideños en la capital Carreras asegura que su gran prioridad es la seguridad Jueves 21 de diciembre, gracias por acompañarnos en la multiplataforma Soy Jesús Aguilar y esto es Antena Noticias Enrique Galindo Ceballos, viejo conocido de los potosinos Ha sido director de la Policía Ministerial Director de la Policía Estatal de Seguridad Pública Municipal Fue comisionado general de la Policía Federal Es un personaje con mucha trayectoria en ese ámbito Platicó con nosotros en exclusiva y dijo cosas realmente relevantes Dos temas muy candentes López Obrador y su propuesta de amnistía y otro más Del primero dijo esto No se trata de perdonar a los criminales por un potencial bien mayor Que en este caso sería el cese de la violencia No, hay que leer claramente lo que podría haber querido decir López Obrador Porque es a mi manera de ver un llamado velado al apoyo A la negociación, inclusive al financiamiento Cuando tú pones en la mesa con tanta nitidez Que consideras como opción la amnistía a los capos del narco Les dejas claro que eres el personaje a apoyar Y no hablamos de votos Hablamos de muchos temas fácticos esenciales Las fuerzas criminales organizadas Secuestran elecciones Las pueden pagar y hasta matar candidatos Es un tema gravísimo que tenemos que revisar Es nuestra obligación evitar que la desesperación Por consumar o mantener triunfos en la política electoral Haga guiños así a los criminales Que han arrebatado miles de vidas Fracturado a miles de familias Enviciado a millones de personas Dijo Galindo Y después le pedimos su opinión sobre el clan gallardista Este grupo político dominante En la zona metropolitana de la capital Y dijo esto textual Es absolutamente evidente Que los que hoy gobiernan en la zona metropolitana Lo hacen con graves excesos Y acusaciones muy complicadas Todo potosino Todo soledense Sabe quiénes son Ellos tienen muchas vulnerabilidades Muchísimas Su mayor fortaleza es lo electoral Y no son invencibles Un San Luis unido y definido valiente Puede recuperar la tranquilidad Eliminar el miedo Y el transitar en paz en todos los sentidos Enrique Galindo se dijo abierto A participar absolutamente en la elección Del 2018 Pero aún no ha dicho por qué posición El que también se refirió al proceso comicial Que viene el del próximo año Fue el vocero del arzobispado Y dijo cosas fuertes Juan Jesús Priego Exhortó a los potosinos A ejercer su voto con responsabilidad Elegir al mejor Y no al menos peor Aclaró que la iglesia no tiene favoritismos Que son imparciales Que lo que les importa Es que hay un verdadero compromiso con México Y ayer Diversas instituciones Dieron a conocer El arranque del operativo Cuetón Habrá células en la capital Y soledad Integradas por personal De la Sedena Policía Federal Bomberos Cruz Roja Las direcciones municipales De protección civil Comercio Seguridad pública Derechos humanos Y los estatales Desafortunadamente Ya también empezaron los problemas Los 150 elementos Que se desplegaron Ya hicieron los primeros decomisos Por venta adelantada A seis comerciantes El teléfono de protección Está en pantalla Ojo Protección civil 815-8767 Si tienen un problema relacionado Con estos temas Llegarán A ese es el compromiso En 12 minutos A cualquier punto de la ciudad Por eso hay Diversos espacios Cubriendo prácticamente Toda la zona De la mancha urbana Ahora Si usted se va a quedar Como muchos de nosotros En estos días Aquí en la capital Por favor Revise la agenda Que nos ofrece el ayuntamiento Hoy va a haber villancicos En la catedral metropolitana 745 de la noche Las voces de los hermanos Monreal Acompañados por el piano Del maestro José Pablo Almendares El viernes Mañana será de danzón Seis de la tarde Como siempre Es una gran costumbre Y el sábado Sábado de ritmos Pero en la Alameda Juan Sarabia También a las seis Para cerrar este bloque El gobernador habló Sobre su gran prioridad De cierre e inicio de año Dice que la seguridad Es el asunto principal Que fue uno de los más complejos En el año Para todo el país Y que se requiere un esfuerzo Importante redoblado De los tres niveles De gobierno Para mejorar los índices Que hoy definitivamente preocupan La seguridad Dice Carreras Es su máxima prioridad Hasta aquí las noticias En resumen de este jueves Gracias por atendernos Mañana viernes Tendremos más Quédense en la multiplataforma En mi Twitter Jesús Aguilar CLP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!